Aventura y mucha diversión es lo que encontrarás aquí Hola hola que tal chicos soy Willy Eliu y es un gusto hablar con todos ustedes El día de hoy vamos a recorrer la cultura asiática que hay aquí en Guayaquil, Ecuador Y nos encontramos especificamente en el parque japonés donde hay una escultura de Idejo Noguchi Bueno luego lo pongo por ahí el nombre bien Cientifico japonés que llego en 1918 para erradicar la fiebre amarilla Y no solo eso, este parque fue donado por las damas de Japón en el año 1999 Bueno chicos, una de las cosas llamativas de este parque es que es un jardín Donde tenemos muchas especies de flora Yo creo que este es un bambú aparentemente Asimilo yo, que creen ustedes, es bambú o es bambú Ay tiene espinas, ay tiene espinas Lo que me gusta mucho de este parque es todo lo verde que tiene, es bonito Y sobre todo porque como que te acercas a la naturaleza Es bastante llamativo como que para disfrutar entre familia y sobre todo para que ustedes vengan Yo se los recomiendo totalmente No puedo terminar este video sin comer la comida asiática Y en este momento estamos probando la comida coreana Esto es un ramen Aquí en Momo Estas son guarniciones Y realmente es primera vez que pruebo esto Y amigos Es primera vez Uy Que vaso era esto Así que no se como es Si ustedes saben, díganme Será que es así? Bueno, no se como será Que creemos es Esta super caliente esta sopa Pero yo creo que es así Esta demasiado caliente Que amo Déjame coger lo que yo cogí para no ensuciar Payanos, 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 payanos Esta demasiado caliente Me dieron unas ligas Miren, para poder comer tranquilamente Esto esta buenisimo la verdad Y desde que tengo tus palillos Y saludos Y lastimosamente este video ya va a terminar Me divertí muchísimo Y sobre todo comí riquísimo Y fue bastante cool Aprender de diferentes culturas Y sobre todo Vivir la experiencia asiática Por un día Aquí en Guayaquil Y bueno, nada mas No se olviden suscribirse a este canal Darle campanita de notificaciones Dejar muchos comentarios Like Compartir con todos sus amigos Nos vemos la siguiente semana Con un proximo video Y saludos a todos Y sigan comido rico Arigatou shimaas Arigatou shimaas Perturbador Itadakimasu Perturbador ¡Suscríbete al canal!